Secretarios de Gobierno, ayer platicábamos con Oscar Davis de este tema, ¿se acuerda? Bueno, pues el día de ayer estuvo la encargada de despacho de la Secretaría de Obras Públicas, Leticia Nolasco Ortigosa. Y bueno, aquí hay que preguntar, ¿y qué va a pasar con la secretaria de despacho? Ya lleva mucho tiempo en esa categoría. ¿Cuál es la razón por la que siga siendo secretaria de despacho y no le den la titularidad? Bueno, pues ahí le dejamos la pregunta. El día de ayer en el Congreso de Morelos la recibió el presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblos Indígenas, el diputado Marco Zapotitla Becerro, quien encabezó esta comparecencia. Fue convocada para acudir a esta comisión para ampliar la información contenida en el informe gubernamental con relación a la secretaría que tiene a su cargo. Expuso, más bien dispuso de 15 minutos para exponer las principales acciones que realiza.